Buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy, tenemos ya la información de la Golden Week Tenemos ya los personajes que la han puesto por Twitter, se sabe lo que hace, se sabe las animaciones Y dentro de poco se nos acaba la celebración primero de la global y luego de la versión japonesa Así que dentro de poco tendríamos la descarga de datos y dentro de poco deberíamos pues ver el hecho también de la celebración y los banners, ¿vale? Como digo, tenemos por aquí lo que sería campaña de red social, el retweet más me gusta 7 de esos que nos dan para el hecho de esta campaña de red social de Twitter y Facebook ¿Vale? Vamos a ver a continuación lo que serían las animaciones, no quiero verlo por ahí Vamos a ver primero lo que sería este Goku, unidad turno SLR y vamos a ver un poquito lo que es la categoría suya, ¿no? Tenemos por aquí lo que sería, guerreras que han crecido la tierra, ojo, madre mía Powerful Combat y con este caso con Kimax 3, 170% de todo, adicionalmente ataque y defensa 30% Para personajes que pertenecen a la categoría de Battle of Fate y World Tournament, ¿ok? Se activa la animación de entrada, en este caso una sola vez, con la pasiva Y luego sería, pues, guardia activa contra todos los ataques durante un turno, ¿ok? Ki más 2 si ataque y defensa 101% durante 5 turnos de que aparece, ¿ok? Y Ki más 3 si ataque y defensa 150% Y adicionalmente ataque y defensa 10% por cada ataque que se muestra máximo de 100% Ataque efectivo contra todos los tipos, cuando cometemos un solo enemigo, madre mía este Goku Alta oportunidad de notificar el ataque de Ki, de los enemigos que nos atacan Alta oportunidad de tener la guardia activa contra todos los ataques Lanza un ataque adicional que tiene gran oportunidad de cometer su super ataque durante 4 turnos Cuando la guardia está activa Y adicionalmente defensa 20% en el mismo turno cuando la guardia está activa hasta máximo en 100%, ¿no? Este Goku está bastante roto Bastante, bastante roto Adicionalmente ataque y defensa 150% Lanza un super ataque y guardia activa contra todos los ataques cuando en el turno En el cual el personaje o una aliada ha hecho lo de la Revival Eh, ¿what? O sea, ¿cómo? Los dejas acabemos por aquí, All in the Family, Sign in the Night, Incredible Adventure, Field Battle Bueno, algunos es el de hecho de Dragon Ball y otros con The World Talamen por aquí, ¿no? Eh, vale Las categorías, ¿cómo ves por aquí? Guerrero que han crecido la tierra Eh, bueno, Guerrero que han crecido la tierra Powerful Combat, Battle of Fate, Gold Tónome Guerrero de Clase Baja por Saiyan, Goku Family, Tortoise School, La Zona de Amistad Padre e Hijo, o sea, entra en la categoría de Vegetta Trons Y Battle of Fate, esto es impresionante Entonces los personajes que van saliendo acaban entrando en esa categoría Full Power, Kamehameha El hecho de... Del tema del Standby Tiene Standby Skill Goku tiene Standby Skill, o sea, es el que tiene Yo creía que iba a ser Picol y es Goku Se puede activar cuando la vida un 53% inferior A partir de sexto en el turno de la batalla Eh, durante cuatro turnos, ¿vale? El efecto de la Standby Ya sabéis cómo funciona esto Esto es como el Asti Skill, ¿vale? Pero en vez de darle hacia arriba Pues es hacia abajo, ¿vale? El hecho de darle hacia abajo Y durante, eh... Pues esos turnos que está el personaje No puede atacar, ¿vale? Es como el Vegetta No se puede atacar con ese personaje Tenemos que el gran incremento de ataque durante un turno Causa daño inmenso con Lower Attack Este personaje está rotísimo, ¿vale, gente? Con el hecho del Standby Pues aquí cómo funciona, ¿vale? Esto es, eh... Skill de aniversario O sea, la vamos a obtener pre-aniversario Y en este caso, pues El personaje que no puede atacar Toda la alidad da aquí más 3 Y 59% de ataque Y Guerrero que han crecido a tierra Da defensa de 50% Madre mía World Tournament Aliados defensa de 50% Localiza super ataque enemigo Y Revee con un 59% Recuperando, en este caso Eh... Pues recuperando la vida, ¿no? En este caso cuando el personaje o un aliado En el mismo turno ha recibido un KO Madre mía de mi vida Adicionalmente tenemos 50... 590% de ataque cuando hacemos el finish Ese personaje está rotísimo, gente Goku, ¿eh? Está muy roto Muy, muy, muy roto El hecho de... El tema de este Goku O sea, me parece espectacular La verdad, sinceramente El hecho de aquí de la activación Eh... El tema de la Revival Más el efecto O sea, lo contoreal Con un super intenso poder Contra el personaje Que... O sea, este personaje Está demasiado roto, gente Demasiado roto El hecho de lo que hace El tema de... Del finish y demás Me parece que está Excesivamente roto, ¿vale? El tema del finish Es como si fuera lo de... Lo de... Lo del Goku y Vegeta también Del Vegeta y demás El chef del... La Revival Malstand by Skill O sea, este personaje Está muy, muy roto, ¿vale? Piccolo El hecho de Piccolito Vamos a ver por aquí La categoría que tiene Tenemos Gifty Warriors Con Terrifying Conkerros Y Gigantes Y más 3 170% de todo Adicionalmente 30% Por las personas que peterse En Battle of Fate O World to Neme, ¿vale? El Nase Viva... Tiene vivas bosses Uff... Vivas bosses Speed for Conquest Field Battle Y... A destacar esos enlaces Sinceramente, ¿eh? Animación de entrada Alta oportunidad De lanzar un super ataque final Durante un turno, ¿vale? Key más 2 Y 101% De... De ataque de defensa Durante 5 turnos Key más 3 Ataca de defensa 150% Adicionalmente 20% De ataque de defensa Por cada super ataque Realizado hasta el máximo De 100% Ataca efectivo Contra todos los tipos Cuando combatimos Un solo enemigo Y media oportunidad De lanzar un super ataque final ¿Vale? Adicionalmente Tenemos ataque de defensa 60% En el mismo turno Que recibimos un ataque Y adicionalmente Tenemos ataque de defensa 100% Y todos los enemigos Tenemos que baja Ataque de defensa 30% Como primer atacante En el turno Adicionalmente Ataque de defensa 100% Cuando hacemos Un super ataque Y alta oportunidad De lanzar un super ataque Adicional Como segundo Tercer atacante En el turno Uff... Este piccolo También va a ser Super en plan Ofensivo, ¿eh? Astrid skill ¿Vale? Puede ser activada Cuando el vio Un 50% inferior A partir del cuarto turno De la batalla Como decimos Dos o más enemigos El efecto drastic kill Incremento masivo De ataque Causa daño muy colosal A todos los enemigos Y desactiva Cada una De las acciones De los enemigos En ese mismo turno ¿What? Es el personaje Es tan rotísimo, gente El tema del super ataque Pues Tenemos incremento De ataque de defensa Durante un turno Y causa daño inmenso Con alta oportunidad De stunear al enemigo Transformación En este caso Cuando el vio Un 60% inferior A partir del cuarto turno De la batalla En gigante Y en gigante Lo tenemos por aquí ¿No? Lo que haría Eh... 5 más 3 Si ataque de defensa Contra todos los tipos Y alta oportunidad Sean un crítico Y el SA Incremento masivo De ataque Y causa Destructible damage O sea Eh... Buenas tardes ¿Sabes? Eh... Buenas tardes El tema del piccolo Va a ser súper ofensivo Goku lo veo más defensivo ¿Eh? Gente Lo veo más defensivo A este Goku Pero bueno Tenemos también por aquí La unidad secundaria Que es Krillin ¿Vale? Tenemos Kamehameha World Tournament Doble líder O sea Unidad secundaria Con doble líder De categoría 130 Eh... Pasiva De ataque de defensa 150% Adicionalmente 100% Cuando le echamos El superataque Y a World Tournament Aliado Da aquí más 2 Y 40% De ataque de defensa Este Goku Este Krillin Iría muy bien Para el Goku ¿Eh? Y más 2 Y adicionalmente De ataque de defensa 100% Y alta oportunidad De regresar Un crítico Durante 4 turnos Reduce más el daño Recibido Un 20% Y adicionalmente Reducción de daño De un 20% Después de atacar Y adicionalmente 20% De reducción de daño Cuando cometimos Un solo enemigo Este Va a ser bastante defensivo También Tipo Super STR Luego tenemos por aquí A Tensiam Que es super físico El cual World Tournament 130% Pasiva De Kimas 300 Y 100% De ataque de defensa Lanza 3 adicionales O sea Ataques adicionales El cual Cada uno Tiene alta oportunidad De convertirse En superataque Adicionalmente 100% Cuando realizamos El superataque Adicionalmente 44% De ataque de defensa En el mismo turno Del cual Por cada superataque Realizado Y alta oportunidad De batir El ataque enemigo Incluye un superataque Cuando cometimos Un solo enemigo El Killing Lo veo muchísimo mejor Pero muchísimo mejor Incremento De ataque de defensa Durante un turno Caso de supreme damage Con media oportunidad De tunear al enemigo Lo veo muchísimo mejor El Killing Pero bueno Vamos a ver Las animaciones Estas serían Por aquí La de picolito Eso es la entrada De animación Esto es Las 6 kills Supongo Las 6 kills El Killing gigante Sí Es la 6 kills El Killing gigante Vamos a notarse Claro Porque tenemos Las 6 kills O sea Normal de gigante Y luego tendríamos Las 6 kills La de La otra Esto es El superataque Claro Y esta es Las 6 kills Una música La música Gente La música Guapísima Impresionante Los pelos Puntan a la misma Gente Muere Impresionante La música Gente O sea De verdad Estamos Creo que Ante personajes Tochísimos A ver A ver A ver Puff Madre mía Madre mía Gente De verdad Madre mía La animación Del Goku Buah Lo del puñetazo Vale Esto es lo de Unificar El King Efectivamente Qué roto Que está el Goku Y esto es lo de El hecho De la stand by Más Luego El tema De la De lo otro Que teníamos La stand by Más la Revival Qué guapo Tío Por favor Gente Qué pasada Gente La verdad Por favor De verdad Estas animaciones Son tremendas Gente Van a volar Las DS De una manera Impersonante Aquí tenemos Las animaciones De De Krilin Haciendo El Kamehameha Y Ten Sean Pues supongo Será Pues con los clones Y demás Pues haciendo El ataque Este Sigo Los cuatro clones O sea los tres clones El más Tres más Tres más Sin más Después de haber visto Las animaciones Que hemos visto Me parece Sinceramente Que Están de más Aquí un poquito Creo que ha puesto Asuna La líder de skill De personas que entran Pues con su propia categoría Que no está ni nada mal Y la del propio Piccolo Y demás El tema de Piccolo Pero bueno Un poquito más Decidme por comentar Lo que pensáis Gente Pero yo El Goku Lo veo súper roto A Goku Lo veo rotísimo Poco más que comentaros Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejadme un like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima No olvidéis de suscribiros Adiós